Los deportes en ORT Noticias. Con mucho gusto, que nos acompañe en el estudio A en estos comentarios previos, recibiendo todas sus llamadas, sus comentarios a través de nuestros diferentes enlaces y plataformas. Bueno, pues 23 grados y tenemos un cielo medio nublado. El Eno Bojel ya nos ha anticipado que de todas maneras será un día cálido. Hoy que es viernes, viernes de Semana Santa, viernes santo. Y que estamos llenos y plagados de los memes estos del santo y de Blue Demon, que es parte del folclore en las redes sociales. Y esto que se conoce como los memes, pues hemos venido disfrutando año con año y siempre tenemos a alguien cercano que es el que nos va recordando. Bueno, pues hoy es viernes santo, le dice Blue Demon al legendario luchador que en paz descanse, el enmascarado de plata. Bueno, vamos a la información y tenemos, pues en la Liga MX vamos a comenzar con el máximo circuito que el día de ayer tuvo su primer partido dentro de la jornada. La número 14 de Grita México, ese Clostro 2022, que ayer otra vez fue Grita, pero Grita discriminatoriamente. Afición de Atlas y cerca de 200 fueron desalojados del Estadio Jalisco. Esto porque presentaron estas expresiones molestos, porque su equipo perdió y porque el Mazatlán, pues cancharamente, ya con el marcador a su favor, había alguna jugada que aprovechaban para, en una falta, por ejemplo, quedarse tendidos en el terreno de juego. Y esto desesperó a los aficionados de Atlas, que fueron presuntamente los menos culpables de lo que aconteció en estos bochornosos sucesos en Querétaro. Y que, bueno, pues ellos son unas blancas palomas. Lo digo con todo respeto, pero la afición de Atlas realmente ha sido una de las más bravas del fútbol mexicano. De las más bravas de la que, por cierto, este grito discriminatorio de connotación homofóbica se generó ahí precisamente en la barra 51, esta del Atlas, y que ya no hace gracia. Lo que sí es un hecho es que van a venir algunas situaciones que tendrá que retomar en responsabilidad social, y sobre todo en acciones, la Liga MX, ya no para sancionar, porque no podrán hacerlo, porque el mismo organismo, la Femex Food, fue y se quejó con el TAS de que la FIFA los estaba sancionando por este grito homofóbico. Entonces, les dijo el TAS a la FIFA, es que México está haciendo esfuerzos. Entonces, cada equipo del fútbol mexicano que se pueda ver involucrado en una potencial sanción de veto de su plaza, o de alguna multa económica, definitivamente va a apelar a esto, que es un precedente que sentó en la misma federación. No sé si lo vieron o no lo vieron, pero vaya, yo creo que no se trata de dar su brazo a torcer, como se dice, y que vaya a ser más fuerte el cliente. Lo que sí se debe de hacer definitivamente, y cuando habla del cliente es el aficionado, lo que sí se debe de hacer es definitivo, y estoy convencido de ello, de que algo tiene que cambiar administrativamente para que el que paga el boleto, el que a través de la televisión consume, porque las marcas no existirían patrocinando equipos, si no existieran los clientes. Entonces, pues esos que por lo menos se vean más favorecidos en lo que consideramos todos, y creo que estamos de acuerdo en una administración más justa y equilibrada, y más acorde a la actualidad del fútbol mexicano, y no solamente obedecer unos pocos intereses de algunos. Bueno, ayer gana Mazatlán 2x1 al Atlas, el día de hoy juegan Mecaxa contra San Luis, Bravos de Juárez contra Pachuca, y los Cholos reciben a las Águilas de la América. Mañana, los Esmeraldas de León estarán enfrentando al Puebla de Nicolás Larcamón, este director técnico que tuvo al equipo de Puebla en los primeros lugares, las primeras jornadas del campeonato regular. Sin embargo, se fue cayendo, sí, tiene que haber un equilibrio entre la pasión, la motivación, la entrega en el terreno de juego, con lo deportivo. Y la calidad y nivel de los jugadores de Puebla fue en decadencia, pero dice Larcamón que no hay que alarmarse tampoco, y que el día de mañana va a ser un partido importante en el cual van a buscar quedarse con el triunfo. Escuchamos a Nicolás Larcamón, director técnico del Puebla. No, crisis, no, muchachos, no, no seamos alarmistas, o sea, estamos claros de que no apuntamos como lo veníamos haciendo, como acostumbramos y nos acostumbramos a hacerlo, pero hoy tenemos una ubicación de privilegio a cuatro fechas de desenlace, sabiendo de que todo es relativo, porque todavía quedan 12 puntos en juego. Así que estamos en ese momento donde tenemos que asumir nuestro presente, donde tenemos que asumir nuestro respeto ganado. Es un partido importante, es un partido que sabemos todo lo que hay en juego, pero no me parece que es la denominación del más importante torneo. Nosotros estamos claros de que en el partido con el León hay algunas cosas en juego que pueden determinar muy buenas perspectivas de que ganan desenlace el torneo, y lo afrontamos como tal, pero no como el más importante del torneo. El partido de esta jornada 14, el equipo de Santos estará mañana recibiendo al Querétaro, también mañana Tigres en el Volcán recibe al equipo de Diablos Rojos del Toluca, y el archivo Arrayados del Guadalajara que despidieron a Marcelo Micheleaño ya el día de ayer, se queda Ricardo Cadena al frente de este equipo, estará visitando en el Estadio Azteca mañana a las 21 horas 9 de la noche a la Máquina Celeste de Cruz Azul. El último partido se va a jugar de esta jornada el domingo en solitario, a las 12 del mediodía, Pumas contra los Rayados del Monterrey. Información de la Liga de Expansión, ayer Atlante gana 2 por 1, gran resultado para los Potros de Hierro, que con esto llegan a un total de 25 puntos, y quedan en el séptimo sitio de la tabla, nadie los va a mover de ese lugar. Independientemente de que gane el equipo de Tapatío, pudieras tal vez estarlo desplazando, pero no va a perder la oportunidad del equipo de Atlante de ser local en la fase de repesca. Por lo pronto es algo que necesitaban el actual campeón, y ya después de ahí se acomodarán con los cuatro primeros lugares, que van a quedar ya sin tampoco ninguna posibilidad de movimiento, Alebrijes en primero, Leones Negros en segundo, Celaya en tercero, y Atlético Morelia en cuarto. Logró al final Atlético Morelia con su victoria de visitante recuperar terreno y desplaza a Mineros, que perdió el día de ayer. Ya tenía todo, 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 todo para poder quedarse con la cuarta plaza. Pero, ¿sabe qué pasó? Bueno, pues que aparte de que perdió, la diferencia de goles sí es la misma con Atlético Morelia de más cinco los dos, pero Morelia tiene veinticuatro goles anotados por veintitrés goles anotados del equipo de Mineros, y ese fue el factor de diferencia entre ir directo a la liguilla o tener que ir a la repesca. Vaya situación. En información de la Liga MX Femenil, mañana comienza la fecha quince, será Celestes de la Cruz Azul contra Rayadas y San Luis Femenil contra las Esmeraldas de León. Dos partidos el domingo y el resto será el próximo lunes. Información del fútbol de España, hoy arranca la fecha número treinta y dos, inicia con la Real Sociedad contra el Betis, para mañana Elche contra el Mallorca, a la vez contra Rayo Vallecano, Valencia contra Osasuna, Getafe recibe al Villarreal, Granada contra el Levante, este partido ya es el domingo, Atlético de Madrid contra el Español, Atlético de Bilbao contra el Celta de Vigo, Sevilla recibe al Real Madrid, este es un buen partido, ¿eh? Y el Barcelona el lunes estará enfrentando al Cádiz en el Nou Camp después de la eliminación el día de ayer, en la UEFA Europa League, donde el Barcelona cayó ante el Eintracht Frankfurt, el equipo alemán, iba ganando tres a cero los alemanes, después trató de alcanzar el equipo del Barcelona, pero lo que llamó más la atención, y decía Xavi, en declaraciones, tenemos que investigar qué pasó, había más de veinte mil aficionados en las gradas del estadio Nou Camp, y cuando, bueno, pues sorpresa, los aficionados que quisieron entrar a este estadio, dijeron, no, pues ya está agotado el boletaje, ah, muy bien, bueno, pues va a estar en apoyo para los blaugranas, no, veinte mil aficionados, dice Xavi, parecía una final en territorio neutral, y vaya que lo celebraron los aficionados del Eintracht Frankfurt, así las cosas, el Barcelona eliminado, rápidamente, sin Champions, sin UEFA Europa League, sin Supercopa, sin Copa del Rey, y sin Liga, ¿eh? No le va a alcanzar, así las cosas en este desastroso post-Messi, era de la resaca que no se ha podido recuperar el equipo del Barcelona. Son las ocho con veinte, vamos a una pausa con sonrisa de viernes, les deseo un excelente feliz y feliz fin de semana. Regresamos con más de ORT Noticias.